Esta historia es ficticia y no representa a nadie. Cualquier relación con personas reales es simple coincidencia. Cualquier relación con personas reales es simple coincidencia. Cualquier relación con personas reales es simple coincidencia. ¿Y de quién es esta casa? ¿De tu familia? Mis padres se quedaron aquí un tiempo después de casarse. Luego la compraron y ahora es nuestra. Entonces nadie vive en esa casa, ¿no es verdad? Sé que mi hermano va ocasionalmente, pero no ha ido en mucho tiempo. Es un lugar hermoso. Te gustará mucho. Parece una broma. ¿Cómo es que me voy a casar con el hombre que ha huido de mí cuatro años y aún no sé por qué huiste de mí? No me vas a decir por qué. Te alejaste de mí. Has estado huyendo durante cuatro años. Estaba buscándome a mí mismo. Mi pasado, mi futuro. ¿De verdad? ¿Qué encontraste? Dime. Te encontré a ti. A ti. No me pierdas de nuevo. No. ¿Qué pasa? Vaya, es lindo. Es realmente más hermoso de lo que pensé. Dijiste que no había nadie aquí, cariño. Espera aquí, voy a revisar, ¿está bien? ¿Alan? ¿Qué pasa? Inés, regresa al auto. ¿Y por qué? Alguien forzó la entrada de la casa. Inés, deja de tomar fotografías y ahora regresa al auto. ¿Alguien está viviendo en este lugar? ¿Vas a llamar a la policía? A mi hermano. No pienses en tu hermano ahora, ¿no hay nadie aquí? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Quién es este fenómeno? Inés, vete al auto. Deja de tomar fotografías y ve al auto. Ve. Cariño, 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 cariño. Hermano, ¿quién es ese hombre? Regresa después. ¿Rentaste la casa? No, no lo hice. No entres en pánico. Tranquilo, siéntate. Anda. Dime quién es ese hombre. ¿Qué hacía en nuestra casa? Él nos apuntó con un rifle. ¿Nos apuntó? ¿Con quién estabas? Inés. ¿Ella vio al hombre? Lo vio. No sabía qué hacer. ¿Y si algo hubiera pasado? Espera, ¿qué quieres decir con eso? ¿Es un problema? Dime qué está pasando, hermano. Hermano, ¿pasa algo malo? Hermano, ¿ese hombre quién es? Tengo algo que decirte. Eso creo. Pero promete que olvidarás lo que te diga después de ahora. ¿Lo entiendes? No le puedes decir esto a nadie. Está bien, dímelo, anda. Ese hombre se llama Bernardo Valdés. Es un científico de Irán. Tuvo que dejar su país al pobre hombre. Se está escondiendo. Tiene que hacerlo. Tiene que esconderse. En nuestra casa. De hecho, se estaba quedando en la casa de afuera. Lo pusimos ahí. Supongo que tuvo que entrar a la casa. No lo sé. Lo averiguaré. ¿Qué significa eso, hermano? ¿En qué tipo de negocios estás? Esto no es un negocio. Alan, un favor. Por favor, una promesa a un viejo amigo debe cumplirse. Un amigo valioso nos lo pidió y lo ayudamos con eso. ¿Nos lo pidió? No preguntes más, Alan. Esto ya es demasiado. No entiendo por qué entro a la casa o cuál sea su problema, pero lo vamos a resolver. Tienes que olvidarlo por completo, ¿está bien? Yo me encargo de esto. No te preocupes. No había nada que hacer. No me mires de esa forma. Pudiste haberme lo dicho, hermano. No podía decirlo, Alan. No podía hacerlo. Me preguntaste y solo te dije. ¿Está bien? Escucha a tu hermano, ¿quieres? Tengo que decirle esto a Inés. Eso no puedes. Hermano, ella va a ser mi esposa. Me caso en una semana. Yo le escondí muchas cosas. Ahora la recuperé. Está conmigo. No la perderé por una mentira. No permitiré que pase de nuevo, ¿entiendes? Alan, suficiente. Suficiente. Dile que es un ladrón, un loco. Inventa algo. ¿Cuánto tiempo ha sido así? Cuatro años. ¿Cuatro años? La noche en que Fernanda perdió a nuestro bebé. ¿Recuerdas que no pudiste localizarme y fuiste al hospital? ¿Esa noche? Esa noche lo recogimos del aeropuerto. Lo llevamos a la casa y lo instalamos. Mientras Fernanda estaba en el hospital, yo estaba ahí con ese hombre. Cambiaron su nombre. Por seguridad y la de todos nosotros. Él tiene una familia en Washington. Su esposa y su hija. Ellas no saben que está vivo. Ellas piensan que él murió. Su hija también es su colega. Una científica. Su nombre es Cristina. Por supuesto, le cambiaron el nombre. No sabemos el real. Enterramos la verdad esa noche. Él sacrificó su vida por la seguridad de su familia. En el camino nos rogó que lo ayudáramos. Entonces suplicó por saber algo más de su hija. La seguimos por un tiempo y luego él la contactó por internet. Su hija inició un proyecto. No sé qué es, pero él le ayuda secretamente. Quiere completar el trabajo de su hija. Quiere ayudarla a terminar. Así que le manda información a su hija sin revelar su identidad vía internet. Y así están en contacto. ¿Cuál era su nombre? Cristina Fergani. ¿Estás seguro? No te preocupes por eso, muchacho. Solo termina el trabajo. Cuídate mucho, hermano. Tú también cuídate, ¿sí? ¿Quién estaba contigo esa noche? Ya no pienses en eso. No he tenido un solo día sin arrepentimiento desde esa noche. ¿Qué? Bien hecho, Alan. Bien hecho. ¿Por qué, hermano? Dices que le tienes que decir a Inés. Yo nunca le pude decir a Fernanda. Fernanda Holguín. La trajeron a emergencias. La están operando, señor. Espere un momento. ¡Señor! Muchas gracias. Hermano. ¿Qué sucedió? ¿Dónde has estado? Te estuve buscando. ¿Cómo está Fernanda? La están operando. Tengo que irme. ¿A dónde? Regresaré. ¿A dónde vas? No te preocupes, hermano. Regresaré más tarde, ¿está bien? ¿Acaso me estás ocultando algo? No. Basta. Cálmate. Casi terminan. El doctor saldrá pronto. ¿Y el señor Alan? Soy esposo de la señora Fernanda. Dígame. Necesita una transfusión sanguínea. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su nombre? Luis. Señor Luis, lamentablemente perdimos al bebé. Su esposa perdió una gran cantidad de sangre y necesita una transfusión. De otra manera, usted no solo habría perdido a su hija, también perdería a su esposa. ¿Lo comprende? Con permiso. Nuestras vidas cambiaron esa noche. ¿Qué quieres decir con eso? No importa. No solo dejaste a tu esposa sola esa noche, hermano. Me dejaste con excusas, sin darte cuenta de nada. ¿De qué estás hablando? Déjamelo a mí. Yo me encargaré de eso. Él está enfermo. Necesita un doctor. Tal vez entró a la casa para calentarse, no sé. Pero si se muere ahí, va a ser un problema para ti. Deja que vea a un doctor. No, imposible. No podemos llevar a un doctor allá. Esto es muy peligroso, ¿comprende? ¿Piensas lo mismo que yo? ¿Ajustín ya regresó de Irán? ¿Cómo pudo tu hermano no decir nada? No entiendo. Hasta con Fernanda fue así. Piénsalo, no dijo dónde estaba esa noche. Podrías hacerlo. Ailín podría verlo en tu cara. ¿Cómo vamos a ver a Fernanda la cara? No lo sé, pero no podemos dejar que se dé cuenta. Conozco bien a Fernanda. Si se da cuenta, se irá de su lado para siempre. Pienso en Inés, ¿en cómo le ocultaré esto? Ya es algo serio con Inés, ¿no es verdad? Ya lo hablamos. Nos casaremos la próxima semana. ¿Estás bromeando, hermano? Si tú lo dices. Pero el matrimonio no es fácil. Espero que lo hayas pensado bien. Es mi opinión. Dices que te quemaste los dedos, ¿verdad? No. ¿Hay algo malo entre Ailín y tú? Desde que regresaste, Irán, no lo sé. Agustín. Agustín, él no está bien. Anda rápido. Está bien, está bien. Agustín. ¿Pasó algo? Te contaré. ¿Quiénes son? No se preocupe. Venimos a ayudarlo. No te preocupes. No se preocupe, señor. Nadie sabrá su secreto. Ahora levántese. Déjeme revisar sus pulmones. Levántale esto. Respire profundamente. Exhalé. Respire. ¿Por qué no trae bata? Perdóneme. La bata, ¿por qué no la trae? Porque acabo de regresar de Irán. Recuéstese. ¿Fue a Irán por el terremoto? Tengo que tomarle una muestra de sangre, ¿de acuerdo? No lo haga. Ah, no se preocupe. Ocultaré su identidad. Es para que esté bien. Vamos. A cuidar muy bien de usted, señor. ¿Está bien? ¿Por qué fue a Irán? A ayudar a su gente. Después del terremoto. Mis amigos murieron. Mis parientes murieron en ese terremoto. Lo siento mucho. Haga un puño. Suelte. Detenga esto. Es todo. ¿Qué tiene? ¿Se puede tratar? ¿Es curable? Sus pulmones no están en buenas condiciones. No podemos sacarle radiografías. Tomé una muestra de sangre. Tengo que hacer algunos análisis. Luego podré decirles algo. Le daré medicinas mientras. Tome las pastillas. No las olvide. Se lo agradezco. De nada. Vendré a revisarlo muy pronto. No le agradezco por mí, sino por ir a mi país a ayudar a la gente. Muchas gracias. Hermano, esperaremos afuera. Muchas gracias, amigo. Lo siento mucho. Agustín, ¿qué piensas de esto? Nada, Alan. Hay un problema con Aileen. Dime. Hermano Luis. Dime. Te llamaré cuando tenga los resultados, ¿de acuerdo? ¿Entonces es algo serio? Pudo ser algo serio si hubiéramos llegado más tarde. Pero se mejorará con las pastillas y las toma regularmente. Pero tengo que hacer los análisis. No te preocupes. Será bajo un nombre diferente. ¿Eso será un problema? Lo resolveremos, hermano. Oye, hermano. Debería quedarse en la casa. Seguro entró por el frío. Eso pienso. Recuerden. Nadie debe saber lo que les dije, ¿está bien? Este es nuestro secreto ahora. Nos lo llevaremos hasta la eternidad. Dile a Inés de lo que hablamos, ¿está bien? Está bien. Ya sabes, si no quieres decirlo... Pero ella está embarazada. Debe estar lejos del estrés. Bien, dormí con una chica en Irán. ¿Qué? Ya escuchaste. ¿De qué hablas? Ya cálmate. Y ya estoy conflictuado como para que te asustes tú también. ¿Qué debo decir? ¿Bien hecho? Ella está embarazada. No lo sabía, Alan. No sabía. Pero dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Estás enamorado, Agustín? Ella no es como nadie que conozca. ¿Estás enamorado? No sé si es amor. No sé qué fue lo que hice. Pero no quería que nada de eso acabara, Alan. Lo sé. Cometí un error. ¿Qué vas a hacer? Vas a irte con ella. No sé ridículo. ¿Yo soy ridículo? Aileen es la persona más importante de mi vida. Ella será la madre de mi hijo. Ella es mi esposa. Es todo lo que tengo. Es todo. Lo que pasó en Irán se queda en Irán. Terminó. ¿Qué te pasa a ti? Alan, no puedo guardar este secreto. Aileen es mi amiga. Es mi socia. No puedo. Olvídalo. Sé que no puedo pedirte algo así, hermano. Vas a tener un bebé, Agustín. ¿Ese niño debe nacer en un lugar de mentiras? Le vas a decir todo. No puedes seguir así. Es imposible. No puedes hacerlo, Agustín. Me extrañaste, supongo. Supones bien. Si quieres, vamos a salir. ¿Hablaste con tu hermano, cariño? ¿Quién es ese hombre que así en la casa pensé que nos iba a matar? Me la llevaré, ¿está bien? ¿Por qué? Alan. No importa. Alan, ¿estás seguro que aún quieres esconderme algo? Estuvimos separados durante cuatro años porque me escondiste algunas cosas. ¿Habrá secretos una semana antes de nuestra boda? No hay secreto. Ese hombre estaba loco. Se metió a la casa, vivió ahí por un tiempo. Mi hermano ya se encargó de él. No, tú piso. Amén. 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 Agustín, ¿dónde estabas? Alan me llamó por la boda, cariño. Está buscando un traje. Lo ayudé. ¿En serio? ¿Entonces se va a casar con esa chica? Te dije que estábamos buscando un traje para la boda. Es increíble. Está loco. ¿Ailín? Querido. ¿Qué pasa? Dime, querido, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Voy a salir. ¿Quieres que te compre algo? Fresas. Trae fresas para nosotros. Voy a dormir otro poco. Regresaré pronto. Regresaré pronto. Regresaré pronto. Hola, ¿puedes hablar? Dime. ¿Qué dijo? ¿Quién? Ailín. ¿No le dijiste nada? No pude hacerlo. No lo hagas. Agustín, no dijes que ambos carguemos esto, por favor. Anda, habla con ella. Si no lo haces, será peor. hitro. T Gracias por ver el video. ¡Maldición! Dile a Agustín que Mario se llevó a uno de los gemelos. La puse así. Creí que sería más fácil para editar. Lo quieren en capas para el catálogo. Sí, está bien. ¿Qué es ese paraguas? ¿Tú se lo diste, Carlos? Quítalo. Suena tu teléfono. Esperen un descanso. Dime, Alan. Inés, ¿dónde estás? En el estudio. ¿Qué pasó? Espérame ahí, ya voy. ¿Alan, pasa algo? Nada, solo espérame ahí. Bien. ¿Por qué tengo algo que preguntarte? Está bien, hablaremos ahí. Nos vemos. ¿Con su historia del doctor José? Sí, soy yo. ¿Señor José? Ahora escúchame bien. Uno de mis antiguos pacientes. El señor Alan, ¿lo recuerdas? Sí, señor. Recuerdo al señor Alan. Ajá. El señor Alan fue a un par de terapias hace un año con su esposa. La señora Inés. Sí, ¿qué tiene? Sí, él va a la oficina. Llámame. ¿Está bien? No le des mi número. Dile que salí de la ciudad o algo así. ¿Está bien? Está bien, señor José. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacérmelo, Inés? Lo estás haciendo de nuevo, Aileen. Ya los viste muchas veces. Sí, lo he hecho, pero no pude ver el pago del hotel por nuestro aniversario. Diez días antes de que Agustín se subiera al avión, dos pagos a la misma agencia de viajes. Conozco una. Fuimos a París en verano. Pero Agustín pagó mucho dinero siete días después y no sé qué es. Llama a la empresa. Pregúntales. Lo hice. Cuando encuentren qué es, me llamarán. Aileen, estás metida en esto desde hace mucho. Suéltalo. ¿Qué pasa si encuentras algo? Agustín quiso dejarlo, si lo sabes. Tienes que construir un mundo nuevo para Omar y para ti. ¿Dónde está Omar? Está en su habitación. Voy a verlo. Mírense mutuamente. Muy bien. Alan. Ven conmigo. Estoy trabajando, ¿no lo ves? Ahora, Inés. Tenemos que hablar. Está bien. Casi termino. Ve a mi oficina. Ya voy. Está listo. Cuida lo demás. No envies a nadie a mi oficina. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Aún sigues hablando con ese hombre? No entiendo por qué estás tan obsesionado. Explícame cómo sabes que es un hombre. Eres... Eres tan... No puedo creerlo. ¿Qué quieres decir? ¿Quién crees que es tu tal amigo Mateo? Al que le cuentas todo. José. José. ¿Quién? seguir hablando con él como una tonta. ¿Para seguir hablando con él como una tonta? Le voy a preguntar si es José. Quiero saber por qué hizo eso. Así salimos de dudas. Y además, tú dejas de hacer locuras. Maldita seas, Inés. Maldita seas, idiota. Maldita seas, idiota. Me das pena. ¡Qué vergüenza, Inés! ¿Es cierto lo que me dijeron? ¿Dígame? ¿Puedo hablar con Aileen Terán? Sí, ella habla. Señora Terán, buen día. Hablo de la agencia de viajes Reng. Nos llamó previamente. Sí, lo hice. Señora Terán, revisamos los pagos hechos a nosotros por el señor Terán. El pago fue por un crucero hacia Noruega. ¿A Noruega? ¿Bolitos para cuántas personas, señorita? Tres personas. El señor Terán reservó para tres personas a Noruega. Sin ofender, señor. Pero no me rendiré. No le agradaría si lo hiciera, ¿verdad? Y voy a continuar. Hasta resolver esto. Sin ofender, ¿verdad? Tres la Está bien, te llamaré. Luis, bienvenido. Gracias. No le avisé a nadie que venía. ¿Ailín se encuentra? Déjame llamarla. Bien. ¿Quieres algo de beber? No, gracias. Solo quiero hablar de algo con Ailín. Está bien, la llamaré ahora. Dime, Luis, ¿has pensado que Agustín tal vez no se fue por gusto? No le he querido decir nada a Ailín, pero lo que pasó durante esos días, reservación de hotel de Agustín, por ejemplo, tal vez pasó otra cosa y por eso desapareció. Hay que considerarlo. No puedo saberlo con seguridad, pero seguiré cada pista, Selene, hasta el final, no te preocupes. Lo sé. Solo te pido que lo hagas sin que ella lo sepa, ¿de acuerdo? Porque nada justifica la mentira de Agustín y no quiero que Ailín lo siga esperando más tiempo. Ya no esperaré a nadie, no te preocupes. Ailín, bienvenido, Luis. Gracias, Ailín. Agustín está en Noruega. ¿Se fue a Noruega? ¿Cómo lo sabes? Sí, se fue ahí con esa mujer y el niño. La agencia de viajes me llamó. Reservó un crucero a Noruega después de reservar el hotel de aniversario. Eran tres personas. Tal como lo dijo Alan, él lo decidió y en tres días se fue. No va a regresar. Pase. Disculpe, Capitán. Capitán, sé que no es de mi incumbencia, pero ¿podría decirme por qué se cerró el caso? Claro, Gabriel. Nos quitaron el caso. ¿Está bien? Está en homicidios. ¿El caso está abierto allá? Siéntate, Gabriel. Te voy a dar un consejo. Puedes tomarlo como una orden. Ya deja de escarbar. ¿Me entiendes? Está bien, Capitán. Entendido. Órdenes de arriba, dice usted. Es increíble cómo lo arregló. Mírame, Gabriel. Cuida tus pasos. Luis es mi colega hace 40 años. Nunca sospeché de él. Y no pienso hacerlo a partir de hoy. ¿Entiendes, hijo? Le pusieron una emboscada. Le quitaron el archivo. Piénsalo. Si amenazan a un policía como él, que ha pasado años dentro de la organización, ¿qué te harán a ti? No quieres arriesgarte. Capitán. Está bien. ¿Y la relación entre Agustín y Cortés no es suficiente para abrir una investigación? ¿Y abrimos la investigación basados en qué? ¿Se enojó con su esposa y huyó en su auto? No. Y si fuera tan fácil, el comisario Luis no lo estaría buscando. Está bien, hijo. Escúchame. Luis dejó de buscar y tú deberías hacerlo. Capitán, ¿no se pregunta por qué él se ha rendido? Debe tener una buena razón, Gabriel. ¡En serio! Si hay algo que debieras saber, Luis te lo habría dicho. En lugar de hacer algo a espaldas de tu jefe. No estoy haciendo nada a sus espaldas. Está bien, Gabriel. Está bien. Suficiente. Mira, te advierto por última vez. Si continúas portándote así, estarás solo. Este trabajo es insoportable cuando es así. ¿Y si encuentro una evidencia? Tráeme evidencia. Y luego hablamos. Entonces lo haré, capitán. Traeré la evidencia. Aileen, ¿me puedes dar el nombre y la dirección de esta agencia de viajes? Claro, está en el recibo de pago. Está en la cocina, Selene. Escucha, tengo que preguntarte. ¿Agustín mencionó alguna vez a un hombre llamado Cortés? La verdad no recuerdo ese nombre, pero... ¿Es Cortés? ¿Es él? No lo sé. No estoy segura. Lo lamento mucho, pero no estoy segura. Déjame estar solo un momento. Por supuesto. Está bien. Siéntate, por favor. Voy a ver a Omar. Ah, en fin, disculpe la interrupción. Hasta luego. Que te vaya bien, Luis. Muchas gracias. Que tenga buen día, señor. El caso está cerrado. Ya lo sé. No será más que un simple asesinato. Sí, pero la investigación que me abrieron aún continúa. ¿Y entonces? ¿Cómo que entonces? ¿Podría salir a la luz la relación que tengo con Cortés? ¿Qué es lo que quieres de mí? Tengo que localizar a Cortés antes que ellos lo hagan. Creo que... Cortés ayudó a Agustín a escapar de Turquía. Cortés nos puede llevar a Agustín. Tú permites que mucha gente esté en problemas, incluyendo a tu hija, señor subsecretario. Estoy tratando de asegurar la vida de un buen hombre y también la de su familia desde hace años. Y luego tu gran amigo, Agustín. Se fue después de su libertinaje. ¿Qué hay de bueno en encontrarlo? No te engañes a ti mismo, Luis. En cuanto a Cortés, él se dejará ver en cuanto el peligro haya pasado. No causará algún movimiento que no nos convenga a ninguno de los tres. ¿Papá? Ya voy, querida. Me dio gusto verte, viejo amigo. Saluda a tu esposa de mi parte. Por favor, Luis, cuídate mucho. Tú también, señor subsecretario. ¿Y si todo esto cae encima de ti? ¿Conoces bien a Luis, papá? Nos hemos visto antes, hija. Bienvenido a casa. Gracias, querida. ¿Quién está aquí? Gabriel. ¿No está Lucas en casa? Salió, pero no ha regresado. Bienvenido, señor. Iré a la cocina. Les prepararé un poco de té. Andá, dime. ¿No estás aquí para preguntar por mí? Eso es seguro. Señor, lo lamento mucho. Cometí un error. Perdóneme. Se lo juro, quiero morirme cuando lo pienso. Le grité, le hablé mal. Y lo peor es que sospeché de usted. Y usted es mi maestro. Perdóneme. Por favor, señor. ¿Qué puedo decirte ahora, Gabriel? Tú dime. Tiene toda la razón, señor. No tengo nada que decirte, Gabriel. Nada. No sé qué decirle. No puedo pensar en nada más que me perdone, señor. Cometí un error. Nuestro trabajo es buscar la verdad. Pero a veces lo que ves y lo que escuchas oscurece toda la verdad. Señor, estoy buscando la verdad. Pero usted no me la quiere decir. Si te dijera, te agobiaría, Gabriel. Creo que está agobiado, señor. Y si no me lo dice, creo que será mucho peor. Estamos comenzando de nuevo. Entiendo por qué estás aquí, es claro. Señor, yo vine con respeto y muy buena voluntad. No tengo otra intención. Pero estoy tratando de ser un buen policía como usted me enseñó. Es todo. Y lamento haberlo molestado. Ah, listo. Ya está el té. No, señora Fernanda. Gracias. Pero ya debo irme. Buenas noches. Amigo. Lucas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Nada mal. Qué bien. Eh, Lucas. ¿Por qué no vas a verme mañana? Te invito a desayunar. Sí, me gustaría. Pero no te molestes. No es molestia. Ve a verme, por favor. Porque debo platicar contigo. Pero no vayas a la oficina. Llámame. Y yo te digo a dónde ir. ¿Qué es todo esto, amigo? ¿Sucede algo malo? No, no, para nada. Tú ve mañana. ¿Está bien? Ah, por cierto, una cosa más, amigo. Escucha. No le digas a Luis que te invité. Hablaré con él mañana. Está muy confundido, ¿sabías? Y no quiero molestarlo, ¿comprendes? Está bien, amigo. O como quieras. Que descanses. Yo te llamo. Y me llamas mañana. Sí. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Pasa. ¿Aileen está en casa? En su habitación. ¿Pasó algo importante? Tienes unos minutos. Ven a la cocina conmigo. Papá, voy en un minuto. ¿Qué pasa, Alan? De hecho, tengo que hablar con Aileen. No sale de su habitación. ¿Qué pasó? ¿Está mal? Agustín. Tal vez ya lo sabías antes que nosotras. Dime qué sucede, Selene. Agustín se fue a Noruega, Alan. ¿Qué? ¿Cuándo fue? Aileen se enteró que Agustín compró boletos para un crucero que iba a Noruega. Para tres personas. Obviamente se fue con esa mujer y el niño. ¿Mi hermano sabe esto? Sí lo sabe, Alan, sí. Al parecer, solo tú no lo sabías. O lo sabías, pero no nos dices. ¿Qué es lo que le ibas a decir a Aileen? Ese terapeuta que Aileen está viendo, José. ¿Qué? Inés ha estado hablando con un hombre por internet durante un tiempo, sin saber quién era. Ella le cuenta todo, investigué y... Era el doctor José. ¿Y eso qué tiene? ¿No me entiendes, Selene? Sabe todo de nosotros, Polines. Cada evento, cada detalle. Él sabe todo. Además, Inés fue su expaciente. ¿Se ocultaría si fuera bueno? Aileen tiene que alejarse de ese hombre. Bueno, solo Aileen puede decidirlo. Selene, no quiero intervenir en la vida de nadie, ¿entendiste? Lo único que quiero es que Aileen esté bien. Compréndelo. Alan estuvo aquí. Mañana voy a ir a ver al doctor José. José, ¿realmente es bueno para ti? José, ¿realmente es bueno para ti? Sería difícil para ti si no encuentran a Agustín. No lo hagas. Agustín, no dejes que ambos... Carguemos esto, por favor. Anda, habla con ella. Si no lo haces, será peor. ¿Con quién hablabas? Con Agustín. Entonces, ¿por qué colgaste cuando entré? ¿De qué hablas? No es nada, cariño. Tranquila. Estaba loco ese hombre. Tu hermano se encargó de él. No está en la casa, ¿no es verdad? Como dije, mi hermano ya se encargó de eso. Está bien. Tengo hambre, cariño. Si quieres... No me estás escondiendo nada, ¿verdad? Querida. Mi amor, ¿cómo puedes pensar eso? No es así, no te preocupes. No harías nada así una semana antes de la boda, ¿o sí? No lo haría. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Detenga esto ahí un momento. ¡Maldición! Hay alguien allá afuera. Voy a ver, espere. ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Funciona! Inés, ¿qué estás haciendo aquí? Alan sabe que viniste a este sitio. De hecho, ¿qué haces tú aquí, Agustín? Inés, creo que deberías irte. Anda. ¿Dónde has estado? Fui a ver a Aileen. ¿Por qué? ¿Acaso querías decirle todo? ¿No es eso? Solo Dios sabe lo que le dijiste. Aileen, aléjate de José. Es un psicópata y puede matarte. Tú eres el ángel guardián de Aileen. Deberías decirle eso. Inés, no le dije nada, ¿de acuerdo? No te preocupes. ¿Y yo? Yo estoy bien, Alan. ¿Crees que Aileen es la única la que abandonó su esposo? ¿La única que está sola? ¿Dónde... ¿Dónde está mi esposo? Inés, ¿de qué estás hablando? Aquí estoy, soy tu esposo. Estoy aquí y si te das cuenta, estoy limpiando tu desastre. ¿Cómo no sabías que este hombre es un loco? ¿Hacer cosas a mis espaldas? ¿Espiar mi computadora? ¿Eso es ser un esposo? No culpes a la gente por nada. Si estuvieras conmigo, no hubiera tomado refugio en esa estúpida computadora. Y no te preocupes de José. No puede hacerme tanto daño como tú, no importa cuánto lo intente. Inés. ¿Es cierto lo que me dijeron? No puede hacerme tanto daño. Gracias por ver el video Dile a Agustín que Mario se llevó uno de los gemelos Inés 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 ¿Querías mi teléfono para esto? ¿Qué estás haciendo? Inés ¿Qué pasa? ¿Qué? Ya sabías que Agustín se iba a ir antes de que se fuera Hasta lo ayudaste y aún tienes el valor de mentirle a la gente No miento, no hables de cosas que no sabes Sigues escondiéndome tantas cosas, no puedo creer lo idiota que soy Confía en ti todo este tiempo, te creí cada una de tus estúpidas mentiras por años No puedo creer que tú sigas mintiéndome hasta este momento, Alan ¿A dónde vas a esta hora? No seas ridícula, ¿a dónde vas? ¿Te importa dónde voy? No trates de evitarlo Puedes ayudar a otros, jugar al detective Estoy cansada de todo, estoy harta de esto ¿Por qué tomaste mi teléfono? ¿Ah? ¿Para leer mis mensajes como psicópata? ¿Quién es Mario, Alan? ¿Quién? ¿Qué quiere decir que Mario se llevó a uno de los gemelos? Dime a quién proteges, ¿proteges a Agustín? ¿Te proteges a ti o a quién? Dime qué diablos estás haciendo con Agustín No sé nada, me dijeron que pasara el mensaje y lo hice ¿Lo hiciste? ¿Por qué no le dijiste a Ailín entonces? Le dije todo a Ailín, le dije que Agustín se había ido con otra mujer ¿Qué quieres de mí? No entiendo ¡Ya fue suficiente! ¡Basta! ¡Basta! Sigues diciendo todo a medias, me estoy volviendo loca Estás tratando de manipularme, siempre lo haces, Alan ¿Qué soy? ¿Qué soy, una muñeca? ¿Acaso soy la pequeña y estúpida niña que conociste hace años? Estoy cansada de que me trates como una niña estúpida toda la vida, ¿oíste? Estoy cansada, pero yo tuve la culpa de todo Por permitir que me trataras así, eso lo sé Estoy harta de ti, harta de Ailín y también de Agustín ¡Suficiente! Suficiente Estoy harta de ustedes Suficiente Mira esto, todos tienen un gran secreto Agustín Te voy a preguntar algo ¿Tienes algún secreto que no me has dicho? Todos tienen secretos allí No es un secreto si lo dices ¿Qué dices? ¿Tienes un secreto que no me has dicho? Está bien, dime uno Yo te cuento un secreto y tú me cuentas uno Anda, vamos a jugar Yo empiezo Yo te digo, tu corbata favorita ¿Cuál dices? La café Tu favorita La corbata café Yo la tiré ¿Qué? No soportaba verla en ti ¿Quién te salvará? Dime quién te salvará ¿Quién Aileen? No Espera, espera Es tu turno, es tu turno Te toca Ya te dije Anda, dilo Tengo miedo de que no me perdones si te lo digo Tienes un secreto tan grande Papá Omar me está esperando para el gran juego Dame un beso Anda, ve Te escapaste esta vez Tiro perfecto Eso es Omar otra vez Es el mejor El público está de pie Omar es el mejor Y para celebrar esta gran victoria Lo enviaremos con su mamá Pero el juego aún no ha terminado Claro que sí, hijo Anotaste el último punto Vamos, León Que mamá nos espera Es hora de acostarse Iré enseguida ¡Eh! Enviamos al mejor jugador de la temporada Omar Terán se dirige hacia los vestidores Cortés ¿Estás listo, amigo? Toma esto Es de lo que hablamos Por favor, dáselo a Leila La dirección y todo vienen ahí Agustín ¿No vendrás? ¿No vendrás? ¿Quién es él? Un viejo amigo Estaba por irse Buenas noches ¿De dónde es tu amigo? ¿Y qué hace aquí a esta hora? ¿Por qué hablaban en el jardín Y no entraron a la casa? ¿De qué se trataba? ¿Era de trabajo? Como caminaba por aquí Decidió venir a saludar Entremos que hace frío No hay de qué preocuparse ¿Quién es a esta hora? Es Ailín Espero todo esté bien Luis, escucha Me preguntaste hoy por un hombre Me enseñaste su fotografía Cortés Lo vi hace unos años Recuerdo que vino una noche Habló con Agustín afuera de nuestra casa No Escuché muy bien qué era lo que hablaban ¿Quién es este hombre, Luis? Él ayudó a Agustín a escapar Tranquilízate, Ailín Dime, ¿cuándo fue eso? Dos años Fue hace dos años Eso creo Ya veo, Ailín Mira No te preocupes ahora No hay nada aún Así que lo buscaré Y trataré de averiguar Qué pasó entre ellos realmente Te llamaré cuando encuentre Alguna nueva pista ¿Está bien? Está bien, Luis Bien Hasta luego, que descanses Entonces Cortés ayudó a Agustín ¡Gracias! 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 Quiero que sueltes el arma ahora Tú mataste a Samuel, ¿cierto? ¡Gracias! 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 Mario Mario Sabes que tú no puedes venir sin avisarme Escúchame Si alguien te ve aquí Cortés estará en peligro Cortés estará en peligro ¿No lo entiendes? Cortés está desaparecido ¿Qué? No estaba aquí anoche Esta mañana fui de nuevo No estaba ahí ¿Cómo sucedió? Quizás ya lo encontraron Tal vez el grupo de Yair Espero que no sean ellos No dejarán vivir a Cortés ¿A dónde vas, Lucas? Saldré a buscar un trabajo, señor ¿No es temprano? Estoy en casa todo el día Aburro a la señora Fernanda ¿Y él quieres que te lleve? Gracias No le queda de camino De acuerdo Está bien, está bien El huevo está delicioso Aunque tú no lo has tocado ¿No piensas comer? Amigo, sin ofender Pero no me invitaste solo a desayunar, ¿cierto? Dijiste por teléfono Que había algo del señor Luis Luis está en graves problemas Y yo quiero ayudarlo Quiero cooperar aún más Pero él se niega a la mente Pero él se niega a todo Amigo, no puedo saber Pero estoy seguro que el señor Luis Debe tener algo en la mente Así es Y quiero saber qué está pensando No te entiendo, amigo Quiero pedirte que lo observes un tiempo por mí ¿Por qué, amigo? Solamente quiero cuidarlo Ah, y tu favor será recompensado Si es que piensas hacerlo Bienvenido Gracias, Inés está aquí No, la estoy esperando Ya es tarde Su teléfono está apagado ¿Le puedes decir que me llame en cuanto llegue? Está bien Gracias 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 Y ya está. ¿Consultoría del doctor José? Disculpe, pero no le puedo dar la información que me pide. Lo que pide no es... Discúlpeme, espere por favor. ¿Señora Inés? ¡Señora Inés! ¿Inés? ¿Te pasa algo? No. Nada, solo voy a ver al doctor. Creo que deberías ver a Alan. Él tiene algo que decirte. Buenos días. Buenos días, señora Terán. Escucha. Vengo a ver al doctor José. No tengo cita, pero es una emergencia. El doctor no vino hoy a la oficina. Y yo no sé si vendrá. No puedo localizarlo. Ya veo. Infórmeme si regresa, por favor. De acuerdo, señora. Gracias. La secretaria del doctor José no me dio la dirección de su casa. No hay otra forma de encontrar su dirección. Por favor, búscala. Está bien, señor. Haré lo que pueda. Te lo agradezco. Discúlpeme. Lo tuve esperando. Pero tuve que revisar todo, ya que el nombre que está en la tarjeta de crédito no está en los pasajeros. Los nombres comprados con la tarjeta de crédito no se expidieron a nombre del dueño de la tarjeta, como ya le había dicho. Mire, se expidieron a un nombre diferente. Sí, aquí dice Leila. ¿Me puede dar la lista, por favor? Sí, claro, claro. Muchas gracias. ¿Dónde has estado, Inés? Inés, ¿no me vas a contestar? Tu teléfono estaba apagado. Estoy bien. Alan vino a buscarte. Puedes irte a tu casa, Carlos. ¿Me escuchaste, Inés? Alan vino. Te escuché. ¿Me escuchas tú? Él quería que te dijera. Estaba muy preocupado. Quiero estar sola, Carlos. Eso es todo. Está bien. Ya veo. Tú estás cansada, pero yo estoy más cansado que tú. Alan llamó como 40 veces. Y luego vino. Si no vas a prender tu teléfono, por lo menos llámalo. Está bien. Gracias. 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 Ahora sí. Después de el teléfono, con el teléfono, fundamos, Gracias. ¿Por favor? Gracias por ver el video. 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 Gracias.